Y atención, llegó el momento de recibir a las nueve parejas para conocer el voto secreto de Lucía Galán. ¡Aplausos para todos! Ahí está todo el enco, el Chica Bicassi, Irina Bicassi, Marcelo Iripino, Indira Prile, Camilo García, Nadia Robledo, Jana Iglesias, Augusto Bucafusco, Andrea López, Soledad Sescato, La Tota Santillán, Mavi Toledo, Irina Calabro, Gastón Badariaga, Silvina Escudero, Sebastián Vitale y Fabio Lamore, Morinata de Calzadona. Ahí están todos. A ver, comenzamos con la pareja número uno, el Chica Bicassi, Irina Bicassi, que tienen 38 puntos. Y el voto secreto de Lucía Galán es un... Venga, más para acá. ¡Bien! ¡Vamos todavía! El Chica y Irina continúan encantando, 2012. Pareja número ocho, Silvina Escudero, Sebastián Vitale. Tienen 36 puntos y el voto secreto de Lucía Galán es un... ¡Nueve! Silvina y Sebastián continúan encantando, 2012 con 45 puntos. Vamos con la pareja número cinco, Soledad Sescato, Andrea López. Ellas tienen 35 puntos y el voto secreto de Lucía Galán es un... ¡Nueve! 44 puntos, Andrea y Soledad continúan encantando, 2012. Y la semana que viene no está Soledad Sescato porque se casa y va a cantar. En reemplazo, el señor Jorgito Moliñez, como lo dijimos, no te lo podés perder. Atención, voy a anunciar el corte. Los que tienen 40 puntos o menos van al duelo. Y los que tienen 41 o más, zafan. ¿Estamos? Ya empiezan a hacer sumas todos. Ahí está. Vamos con la pareja número nueve, Fabio La Mole. Moli y Nátales Calzadona tienen un 24. Necesitan... No, ya están recontra, sentenciados. Un 8. Mirá qué buen puntaje, un 8. 32 puntos, lamentablemente. La Mole y Nátales Calzadona están sentenciados. Vamos con la pareja número seis. La Tota Santillán, Mavi Toledo, tampoco llegan, ¿no? Con 26 puntos, el voto secreto de Lucía Galán es un 8. Lamentablemente, La Tota Santillán y Mavi Toledo están sentenciados. Vamos con la pareja número tres, Camilo García Nadia Robledo. Tienen 32. Necesitan un 9. Con un 9 zafan, ¿no? Con un 8 van al duelo. Y el voto secreto de Lucía Galán es un 8. Camilo García y Naria Robledo con 40 puntos están sentenciados. Vamos con la pareja cuatro. Yana Iglesias, Augusto Bucafusco. Tienen 31 puntos, necesitan un 10. Y el voto secreto de Lucía Galán es un 9. Yana Iglesias, Augusto Bucafusco, con 40 puntos, están sentenciados. Vamos con la pareja número dos, Marcelo Iripino, Indira Aprile. Tienen 33 puntos. Necesitan un 8, ¿no? Un 8. Es un 7, están en la sentencia. Si es un 8 zafan o más. Y el puntaje de Lucía Galán es un... ¡Nueve! 42 puntos. Continúan encantando. 20-12. Y se va como el jorobado, ¿eh? Mirá, se va todo jorobado. Un fenómeno. Vamos con la pareja número siete. La última, ¿no? La última. Ileana Calabro y Gastón Madariaga. Uy, 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 uy. Ellos tienen 33 puntos. Necesitan también un 8. Con un 8 zafan, con un 7 van a la sentencia. Y el puntaje, el voto secreto de Lucía Galán es un... ¡Nueve! ¡Vamos! 42 puntos. Ileana Calabro y Gastón Madariaga continúan encantando. 20-12. Y atención, tenemos... Una, dos, tres, cuatro parejas sentenciadas. Para elegir la pareja que querés que siga en el Cantando 20-12, mandá un SMS al 13-0-13. O de un teléfono fijo al 0609-111-3690. Y seguí las instrucciones. Si querés que siga Camilo García, Nadia Robledo, tenés que mandar Canta Camilo al 13-0-13. Si querés que siga en Llana Iglesias, Augusto Bucafusco, mandá Canta Bucafusco con doble C al 13-0-13. Si querés que siga la Tota Santillán Mavi Toledo, tenés que mandar Canta Tota al 13-0-13. Y si querés que siga Fabio Lamole Moli, Nathalie Calzadona, mandá Canta Mole al 13-0-13. Tienen tiempo durante toda la semana. La semana que viene es el duelo. El jurado van a salvar a dos y los otros van al duelo telefónico. Y uno, lamentablemente, la semana que viene no se abandona. Gracias. 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 Gracias.